Bueno, hace unos días estuve pensando qué les iba a decir esta noche y qué les voy a decir que no les haya dicho en estos últimos tiempos que estuvimos juntos. Agradecerles el acompañamiento y el afecto. Agradecerles a estos hombres que una vez más me dieron la confianza para dirigir esta institución. A nuestras familias. Al señor Intendente Mauricio Barrientos con todo su equipo de gente. Toda la gente que trabaja en la municipalidad. Al señor Presidente del Honorable Consejo y Liberante, Claudio Yeloso. A la señora Secretaria de Cultura, Julieta Pedersole. Al compañero Julián Domínguez y Darío Dolía, que desde el lugar que estén siempre nos están acompañando. A la señora Claudia Moreno con todo su equipo de gente. A los medios de comunicación. A las empresas que confiaron en nosotros. A un montón de gente que con un esfuerzo sin precedentes hizo que esta noche se pudiese realizar este festival. Muchísimas gracias a todos. Quiero recordar, aunque algunos nos traten de nostálgicos y tristes, a quienes en vida fueron nuestros ídolos, nuestros amigos. Y como buen creyente cierro los ojos, imagino una reunión. Donde Facundo Cabral hable de las maravillas del mundo. Donde Hugo Jiménez Agüero hable de la nieve y los vientos fuertes de la Patagonia. Y lo veo llegar a Miguelito Dalvisio, junto con Pocho Burgueño y el negro argentino Luna. Diciendo que en Chacabuco estamos de fiesta. Que el decimonoveno Festival Provincial de Tango y Folclore está en marcha. Que es acto para todo público. Que no se suspende, ni se alquila, ni se vende. Muchísimas gracias a todos. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desgranen en la noche. Una canción inmortal al infinito. Muchísimas gracias.